Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pie de pingüino Chuchua, 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 guau, guau Chuchua